Por más de siete años, los juegos infantiles del Parque Mirador del Este están sumidos en un abandono y deterioro progresivo a tal punto que en la actualidad están inservibles, convirtiéndose en un peligro para los niños. Las estaciones de columpios solo tienen las bases, pero las cadenas y las sentaderas para el balanceo ya no están. Los pisos de un material especial están rotos, con grandes hoyos e intransitables. Pasa igual con los deslizadores plásticos rotos, inservibles y algunos están tirados en el suelo. Es muy notorio ver cómo las dos vistosas e impredecibles estaciones de juego infantiles del citado parque, ubicado en la avenida Boulevard del Faro de Santo Domingo Este, y bajo la responsabilidad del Ministerio de Deportes, están feas, rotas, sucias y abandonadas, pero sobre todo peligrosas, sin que la actual gestión tome carta en el asunto. Un reportaje haciendo la misma denuncia fue publicado el 18 de febrero del año pasado. En esa ocasión, una de las autoridades informó que ya se habían realizado los estudios, evaluaciones y presupuesto, y que solo esperaban la entrega del dinero para iniciar los trabajos de reparación. Es bueno destacar que en igual situación de deterioro se encuentran los kioscos que son usados para realizar actividades sociales, principalmente cumpleaños de niños y también algunos de los baños.